¿Cuáles son los pacientes patológicos? La paciente refiere que ha tenido paludismo, tifoidea, hepatitis B a los 20 años. Eso es importante. Por lo cual, estuve en la historia clínica y la paciente lo refiere si recibió algún tipo de tratamiento para la hepatitis B o no. También refiere a cirugías previas por peritonitis, aprensectomía y una estirpación de vesícula hace 15 años. Bueno, en el examen clínico la paciente va a presentar un peso de 45 kilos y una talla de 1.52 metros. En referencia de que la paciente va a tener una baja de peso gradual, como ella refiere, ¿no? Su temperatura va a ser 37 grados, lo cual yo lo tomé más como una febrícula más que una temperatura normal, ¿no? Su presión arterial está alta, va a tener una hipertensión nivel 1, tipo 1. Su pulso va a ser normal para, como en el cuadro lo podemos ver, el valor de referencias, que va a ser normal para su edad. Las preguncias respiratorias igual. El examen físico, ¿qué se va a encontrar? Se va a encontrar que en la piel va a tener mucosas histéricas, manchas hipercrómicas seniles y edemas en manos inferiores con test cruces, ¿no? Hay que tener lo más resultante de piel va a ser las mucosas histéricas y los edemas, ¿no? El sistema respiratorio y cardíaco va a ser normales. El abdomen, ¿qué va a pasar acá? El abdomen va a ser glúbuloso, con circulación colateral. La movilidad respiratoria va a ser disminuida, estrías de distensión, ruidos y doleros disminuidos, dolor a palpación, hipocondria derecho, signo de asictis. Y se palma hígado a 6 centímetros de reborde costal, costal, disculpa, borde irregular matriz desplazable y signo de oleada positivo. Va a tener una proyección de la matriz hepática de 15 centímetros, por lo cual ya podemos con esto decirte que la paciente está cursando con hepatomegalia. Entonces, en el momento que vamos a juntar lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Con el examen clínico, la paciente va a tener una caquecia progresiva, o sea, una baja de peso progresiva. Va a tener dolor abdominal, que al principio se presenta con el hipocondrio derecho y luego al fosiliac derecho. Por lo cual podemos decir que es, yo pienso que es un dolor, se puede decir de frío. Va a tener febrícula por la temperatura de 37 grados. Va a tener el edema de miembros inferiores con tres cruces. Va a tener asictis, las mucosas ectéricas, hepatomegalia y la disnia, ¿no? También los esfuerzos. Ahora con los examen en el laboratorio. Bueno, en el hemograma le hacemos un hemograma completo, por lo cual lo más destacable acá es de que los hematígues, la hemoglobina y el hematoculito van a ser bajos, más disminuidos. Por lo cual podemos, no sé, por lo cual diríamos que la paciente está cursando con una anemia, ¿no? Por ejemplo, acá los niveles de hemoglobina, como vemos en el cuadro, las diferentes causas de hemoglobina baja pueden ser talasemias, anemias, deficiencias de hierro, enfermedades del hígado, cáncer y otras enfermedades, como sangrado del tubo digestivo o también enfermedades renales crónicas. Teniendo en cuenta los antecedentes de la paciente, yo me estoy, y teniendo en cuenta los signos, destacados tales como la ictericia y el hepatomegalia y la cita, sí que estamos encantándonos por una enfermedad de carácter hepático. Bueno, y también lo siguiente es que también los monocitos, los glucocitos van a estar anormales, no va a tener una glucocitopenia ni una glucocitosis. Al igual que los demás, como neutrófilos, bastonados, alimentados, eosinófilos, vasófilos o linfocitos. Lo que sí es los monocitos van a estar un poco bajos. Las cosas más frecuentes de valores disminuidos en una monocitopenia van a ser infecciones bacterias agudas, leucemias agudas, en terapias córtico-esteroidales, citotáxicas, algunas inmunodeficiencias y hepatopenias. Por lo cual podemos presumir de que la paciente está causando con una anemia y una monocitopenia hasta el momento. Luego acá le hacen un perfil hepático y con diferentes biomarcadores. Por ejemplo, el perfil total la paciente va a estar normal. La albumina va a tener una hipolvuminemia. Globulina está un poco ligeramente elevada, con 3.13 gramos por decilitro. La birruvina total y conjugada va a ser aumentada, mientras la birruvina no conjugada o indirecta va a estar normal. Bueno, eso que nos dice de que la icteriza va a ser una icteriza hepática. La fosfata salcalina va a estar aumentada, casi el doble de lo normal. Hay que tener en cuenta que la fosfata salcalina va a ser el marcador que se va a aumentar antes de la icteriza. Pero cuando ese marcador está a lo doble, o de doble, sin embargo, quíntuple o sexuple de su valor normal, de su rango normal, va a indicarnos que ese proceso de extrusión va a ser de carácter tumoral. La urea va a estar normal igual. La creatinina va a estar aumentada. Las transaminadas ASAT y ALA van a estar aumentadas, casi en su triple de los valores normales. Y la alfaproteína va a estar en su quíntuple. ¿La alfaproteína qué es? Ahorita lo voy a decir de una forma muy breve porque más adelante lo voy a explicar. Que la alfaproteína es un marcador tumoral usado normalmente en el diagnóstico de hepatoma. Y cuando es mayor a su, si mal no me equivoco, a su triple de su valor normal, se podría decir que estamos frente a un tipo de neoplasia. Y, por ejemplo, en este caso sería una hepatocarcinoma o también llamada hepatoma. Por lo cual, el diagnóstico presuntivo que para ese paciente es un hepatocarcinoma. Ahora, ¿cuál es la clínica de los pacientes con hepatoma o hepatocarcinoma? ¿Qué van a ser los signos y síntomas de estos pacientes? Y te dicen, normalmente es moderada y no es progresiva. Se puede decir que es cada cierto tiempo. Dolor abdominal, edema en miembros inferiores con de dos a tres cruces, caquexia progresiva, batalla, asitis, fiebre leve o zona febrícula, hepatomeal y disnia. La disnia normalmente, bueno, se explica de que es causada por una posible metástasis de hepatocarcinoma al pulmón, ¿no? Causando así un derrame plural. Pero al ver, sería de otro tipo de carácter de disnia, ¿no? Por lo que también, si no mal no me equivoco, es por lo que se ha inflamado en la asitis y eso con el diafragma, por lo cual causaría la disnia. Hay que tener en cuenta que también estos signos y síntomas se van a ver normalmente en los pacientes que ya están en etapas avanzadas del hepatocarcinoma. Los factores de riesgo van a ser la edad de sexta a séptima década de edad. Nuestra paciente acusando la octava década de edad, por lo cual ya ese factor de riesgo es algo de notar, ¿no? Igual que una antecedente de hepatitis B y C, la paciente tiene una antecedente de hepatitis B. Bueno, también otros factores de riesgo son como el acuolismo, hepatitis crónica, enfermedades metabólicas, congénitas, tales como la hemocromatosis, porfiria cutánea, tardía. Bueno, y con respecto al diagnóstico, pero ya de parte del laboratorio, ¿qué se va a encontrar en estos pacientes? Se va a encontrar una anemia moderada, una hipoluminemia, aumento de alfa-fastoproteína, DHL aumentado, fatas alcalina elevada, transaminantes elevadas y la bilirubina acérica aumentada. A veces también se encuentra eosinofilia, ¿no? Pero ese paciente no está cursando eso, ¿no? Por lo que observando también los exámenes médicos de la paciente. ¿Y cuál es la alfa-fastoproteína? Es una glucoproteína sintetizada a partir de las 4 semanas de gestación en el hígado, en el saco vitelíneo y pequeñas cantidades por riñón, tracto gastrointestinal y la placenta. Este marco bioquímico se usa normalmente para el diagnóstico prenatal de tubo neural u otros defectos congénitos de circo sector, pero también se utiliza como marcado tumoral, usado en especial para diagnosticar el patoma o el protococinoma. Pero hay que tener en cuenta que esto no es el, se puede decir, no tiene una alta sensibilidad para diagnosticar el protococinoma, si no es un examen que más adelante lo diré. El valor referencial es el valor cuando, bueno, en sí, el valor cuando ya tenemos más de 500 nanogramos por mililitro de alfa-fastoproteína, podemos ya estar sospechando de una patococinoma. Por ejemplo, acá en el cuadro, debajo, podemos observar que en qué momentos va a haber un aumento de la alfa-fastoproteína y con qué cosas puede ser relacionado. Por ejemplo, durante el embarazo, puede ser, por ejemplo, el feto puede estar con espina bífida o un falocele, o el adulto, por ejemplo, puede estar con cáncer de hígado, testicular, de ovario o hepatitis o cierre de seshepática o el protococinoma. En sí, y ya, bueno, aquí esta imagen nos describe cómo es la evolución, se podría decir, de cómo la paciente va cursando con la enfermedad, ¿no? Cómo se, cómo es la secuencia de eso, ¿no? Por ejemplo, la paciente ha cursado con un antecedente de hepatitis B, también puede ser hepatitis C, o también, por ejemplo, alcoholismo, etcétera, o también uso de unos fármacos. Y entonces, al no saber, bueno, al no tratarse o, por ejemplo, al reincindirse la enfermedad, el virus, se causa una cirrosis hepática. De la cirrosis hepática se van a causar unos nódulos displásticos de alteraciones genéticas y genéticas, y de ahí se va a causar el hepatocococinoma. Hay que tener en cuenta que normalmente el hepatococinoma se encuentra ya a etapas avanzadas de esa enfermedad, ¿no? No se detecta normalmente en exámenes. Normalmente cuando se detecta con anticipación, bueno, a tempranas etapas, es porque la paciente ha ido por otro tipo de patología, ¿no? Por otro tipo de atención, no por el hepatococinoma. Bueno, y entonces, también tenemos, siguiendo también la resolución del caso clínico, ¿cuáles podrían ser las principales causas del síndrome instructivo, no? Por ejemplo, tenemos dos tipos, los intrahepáticos y los extrahepáticos, ¿no? En los extrahepáticos, las principales causas van a ser colestasis benignas recurrente, colestasis gravídica, hepatitis, cirrosis hepática, cirrosis biliar primaria, fármacos, dictericia posoperatoria, etc. Y la intrahepática, base XC de coledo, con vitiasis biliar, con angitis esclerosante, parasitosis, pancreatitis, estrenosis biliar, y carcinoma de páncreas, ¿no? Juan Colombo. Ahora, ¿qué pruebas pediría para diagnosticar este para allá? O sea, confirma que tenemos un hepatocorcinoma. En sí, el gold standard, por lo que he estado leyendo en diferentes revistas y documentos, de que el examen principal para diagnosticar esta patología va a ser una ecografía y una tomografía de contraste. ¿Por qué? Porque su posibilidad es muy alta para la detección, diagnóstico diferencial y determinación del estado de hepatocorcinoma. Luego también se utiliza la angiografía, que tiene un papel auxiliar y complementario. Esto normalmente se utiliza para planificar el tratamiento quirúrgico. Luego también tenemos la biopsia hepática, útil para confirmar el diagnóstico en caso de que los pacientes tengan un tratamiento quirúrgico sea imposible o esté conditicado. También se utiliza, por ejemplo, si los tumores son pequeños, o sea, menor a 3 centímetros. Y por último, una prueba que también se utiliza para apoyar el diagnóstico de la hepatocorcinoma es el antígeno carcinoembrionario, que es utilizado para ver si hay metástasis en otras partes del cuerpo del hepatocorcinoma. Eso sería todo, doctor. Bueno, Renzo, empieza la filiación. Es un caso bien interesante, pero lo que deben incidir ustedes es no llegar al diagnóstico tan rápido, sino cómo puedes hacer un diagnóstico porque es una hepatocorcinoma. ¿Dónde se contagió? ¿Cuál es la causa? No especifica, doctor. O sea, en el caso clínico no especifica. Tampoco especifica si recibe un tipo de tratamiento en la paciente por la hepatitis bera. El hepatocorcinoma tiene uno, por lo menos tiene entre el 80 y el 90% en origen, ¿no es cierto? ¿Cuál podría haber sido el origen de eso? De la hepatitis b, doctor. La reincidencia de la hepatitis b de la paciente. Ya. ¿En chanchamayo hay hepatitis? ¿Conóde chanchamayo? No, doctor. Hay que viajar después de la pandemia. Tienes que ver que, esa es una de las cosas que ustedes tienen que darle hincapié, como yo les digo siempre ahí. Tienen 87 años y aún no piensa que sea un problema neoplásico. Eso es discutible, no se puede posicionar. Esa es una de ellas. Segunda, ¿qué tiene la particularidad que se hace en la ciencia china? ¿Qué? ¿Qué? Acá el médico le ha puesto asistencia china. ¿Cuál es la particularidad de la asistencia china? Con los chinos, ¿qué cosa es lo que tiene? A veces que hay una importancia. Eso también es otra de las cosas que tienen que ver ustedes. Va a ver así. Imagínate que sea religión y te diga testigo de Jehová. ¿Qué vas a pensar? Esas situaciones tienen que meditarlas porque al final van a tener a los pacientes de esa forma. Muchas veces, por eso siempre les comento a los colegas, ¿no? Yo a veces prefiero sacar el diagnóstico porque a veces nos vamos ya de frente al diagnóstico. No solamente ustedes, todos, ¿eh? Es verdad. Y esa es una de las cosas que a veces no les deja llevar bien, ¿no? Al final yo podría dar el diagnóstico, ¿no? Es esto. Y te explico. Una paciente de 87, sexo femenino, neoplasia cantada, en muchas de las particularidades que hay, sin necesidad. Chanchamayo es un sitio donde no solamente hay hepatitis, hay también fibra amarilla y otras cosas, ¿no? Las áreas, esas cosas. Resolencia china, Renzo, hay trabajo de investigación. No se ha hecho acá. Pero hay trabajo de investigación en otros países donde han hecho... Acá tenemos una colonia china muy grande que debería de hacerse, ¿no? ¿Qué cosa es lo que particularmente tiene esta raza? Según los datos, los datos que se mencionan en los trabajos de investigación que han hecho, es intolerancia a la lactosa. Es una de ellas. Síndrome talacénico, es otro de ellas. Déficit glucosa, C-forfato, es otro de ellas. Y problemas digestivos, entre ellos el hepatoclacenoma. Cáncer de estómago. Cáncer de estómago. Cáncer de esófago. Cáncer, o sea, de todo el aparato digestivo, hay ese tipo en la clase y muchas veces por algún problema de tipo. Ahí viene, tipo alimentario. No necesariamente por un virus, ese caso. Eso hay que verlo. Ahora, viene el asunto, es lo que tú dices, ¿no? Tú dices que es hepatitis B. Ya, vamos a ver eso. A los 20 años. ¿Ok? 20 años. Ahí viene la otra trabajo de investigación. ¿Cierto? Supuestamente lo ha tenido después de casi 70 años, la señora. Esa es otra cosa. Eso tiene que ustedes ver cuál es la progresión de las hepatitis crónicas. Yo te diría que dudo mucho que sea eso. Te lo digo. Le voy a compartir eso a tus compañeros y colegas para, más o menos, tengan un poco la posibilidad de manejo de eso. Generalmente se dice, generalmente. Es posible, lo que tú dices, es posible, pero generalmente un 20 años. ¿Cuánto es 30 años? Después de casi 70 años, o tiene 87, ¿cierto? Ha tenido un hepatocarsimógeno. Pienso que sería la primera paciente en el mundo que se le tenga que dar todos esos datos, ¿no? Después de 70 años. Es una de las cosas. Entonces, hay dudas aquí. Y esas dudas son razonables, señor Terrenso. Por eso, ahora tienes ahí, mira, alguna patología, que a mí tus compañeros lo van a mencionar, pero es algo que tienen que hacer, ¿no? Y sacar deducción de todas las situaciones clínicas y antecedentes que son importantes. Y uno se pone a pensar a veces, ¿no? ¿Cómo nace? El cáncer es multifactorial, pero acá el hepatocarsionismo se ha estudiado bastante. Hay problemas alimentarios, problemas virales, problemas quirúrgicos, y XXXXX. Se ha hecho mucho acerca de eso. Es lo que más se conoce. Y esto es insensible, ¿no? Y si fuera otra patología, que ha dado esto, Redson, también tiene un promedio de 30 años. Estamos desfasados más o menos casi 30 años, 27 años, 30 años casi. O sea, es una situación muy, muy, ¿cómo te diría, pues, ¿no? Muy nebulosa, para que nosotros podamos referirnos de manera así tan directa, ¿no? Las cosas. Porque yo tengo que ver el origen. Como médico tenemos que ver de dónde. ¿Fuma la señora? ¿Tiene alcohol? ¿Cierto? Entonces, si vemos, hay cierto tipo de patologías que van a estar influyendo. Y esto de lo de las razas es importantísimo, porque ya tiene una situación genética que no es normal. Es una susceptibilidad que no es normal. Entonces, cualquier patología puede hacerle daño. Entonces, esa es la situación genética que tenemos que manejarle ustedes, ¿no? Y la idea de todas las historias clínicas es que tengan ese progreso, ¿no? Porque ya es como un diagnóstico en la laboratoria. Pregunto. Ya, ¿tiene un hepatocarcinoma? ¿Y cuál es el tratamiento? Probablemente es quirúrgico, doctor, el tratamiento. Ya, entonces le vas a dar cirugía, señora. Ya no, ya, porque creo que ya es avanzada edad. Hay bastantes complicaciones. ¿Me das cuenta? Entonces, ahí significa que no hay, no hay vuelta a quedar. Entonces, con esta edad va a ser tormentoso hacer una cirugía. Y acá no es una cirugía, la patoscópica, ¿no es cierto? Es una cirugía que hay que ver si hay, ahí también me... Hay algunos gallos. Y es muy probable que también pueda dar metástasis, pero necesariamente va a ir a otro lado. ¿Cierto? Niveles superiores y también el menés muy anexo. Pues eso es lo que tenemos que mirar. Entonces, siempre les he dicho, esto de acá es una parte del diagnóstico. De la situación de salud pública, que no deben dejarlo. No deben dejarlo porque acá, prácticamente con esto de acá ya estaba pensando. Si era un proceso neoplásico gastrointestinal o del aparato digestivo en total. Entonces, comenzamos a buscarlo. Y luego viene ya la sintomatología. Muy bien, Renzo. Gracias. Deja a tu disposición nomás. Deja a tu disposición. Gracias. Vale. Gracias. 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 Adrián, Camila, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Pregunta. Si no es hepatitis B, ¿qué otro virus puede dar esta patología resultando? ¿Hepatitis C, doctor? Ya, hepatitis C, ¿qué otro virus puede dar esta patología? Y ahí vamos a verlo después, para que vea. ¿Qué? Lizbeth, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Ya. De lo que estoy mencionando de aquí, antecedentes patológicos, aparte de la hepatitis, ¿no es cierto? ¿Cuál de estas enfermedades provoca problemas hepáticos? ¿Estás viendo, no cierto? Sí, sí, doctor, sí lo logro ver. Ya, ¿cuál de ellas? ¿Podría ser la peritonitis y también el paludismo? Ya, ahora vamos a ver. Tú me dices paludismo, ¿no? Ok, ¿y por qué paludismo? El paludismo y también la peritonitis, doctor. Digo, ¿pero por qué el paludismo? Podría ser porque esto es una enfermedad que es a causa de los parásitos. Así es, en términos, Lizbeth, tienes razón, pero hay que, así, ¿no? Una de las vías para poder madurar a esto, lo que llamamos nosotros el parásito del paludismo, el óvulo rojo, ¿no es cierto? Y ingresa a la vía hepática. Entonces, hay una posibilidad también de que pueda dañarse esto. Ok. Pues ya tenemos una enfermedad que puede dañar también y dar una patología hepática. Recuerden, esta enfermedad también la tienen ustedes allá en Chanchamayo, en esa zona. Ok, Lizbeth, gracias. Sergio, buenas tardes. No está cerca. No está cerca. Omar, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Ya hemos visto que acá hay enfermedades que perjudican o están en una... De cierta manera, provocan también, primero, lesiones al hígado, ¿no es cierto? ¿Qué otra más? Aparte del paludismo y la hepatitis. ¿Algo más de acá? De repente, una cirugía para la extracción de vesícula puede ser que se dañe indirectamente el parenquim hepático. Bueno, no es indirecto, es también. Recuerden algo, toda cirugía es un anestésico. El anestésico se tiene que metabolizar por el hígado. No solamente el hígado respiratorio, también el hígado tiene que metabolizarlo. Entonces, acá hay una situación de vesícula por una patología probablemente calculosa u otro tipo. Bueno, pues esa es otra situación también que se maneja. Ok, este, Omar. ¿Juslene? Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿alguna otra patología que pueda dañar de cierta manera el hígado? Ya hemos hablado del paludismo, hepatitis y la tripeación vesicular. Lo que son la peritonitis, doctor. ¿Cuál, cuál? La peritonitis. La peritonitis, también. Sí, recuerde que eso está muy cerca. Y recuerda que esto también, cuando se está hablando, muchas veces se da la eteremia, muchas zonas. Está muy cerca el hígado. ¿Puede también perjudicarlo? Sí, puede ser, también. Puede ser. Sí, Joana, buenas tardes. Buenas tardes, doctor, ¿se me escucha? Sí, te escucho. ¿Alguna otra enfermedad aquí? ¿Algo? ¿Nada más? ¿Para pasar? Bueno, doctor, la tifoidea. La tifoidea, no se olviden, también da, también da. Hasta ahí, hasta... Problema también vesicular, la tifoidea y toda esa zona. Bueno, es parte también de la patología general que te... Gracias, Joana. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Buenas tardes Piero, buenas tardes ¿Un poco está Piero? Muy bien Brenda, buenas tardes Buenas tardes, doctor Una consulta Recuerda, esta es una historia que ya tiene Vamos a pasar acá para mostrar A esta señora se le ha hecho cirugía previa, dice, ¿no? Peritonitis, apiricectomía Vecíbulo hace 15 años Así que 15 años, 67, más o menos a los 60 años, ¿no es cierto? No menciona dónde Supongamos que lo he hecho acá en Lima No le han hecho la paroscópica Pregunta ¿Había la posibilidad de que esta paciente recibiera sangre? Sí, doctor Porque Sí, dime Sí, doctor, porque como es una Una peritonitis Una penicectomía Y una estirpación de vesícula Ha sido un evento largo Una cirugía larga Por ende, ha tenido que perder mucha sangre, ¿no? Por eso se le ha tenido que transfundir Sí, había esto Para mostrarles algo, ¿no? Para poder hablar de algo de laboratorio Miren A mí me llamó la atención esto Porque como esto es una historia Que ya tiene su tiempo Estamos hablando de 20 años atrás No la historia, pero por lo menos La paciente 20 años atrás Y eso sí, algo en la panoscopía Pero todavía no había En términos de manejar este Bueno, es un cuadro de apendicectomía Complicado que una peritonitis Hay que abrir No es tan fácil Como ahora, ¿no? Que hay los datos técnicos para manejar Y la estirpación de la vesícula También era No era por la panoscópica Entonces Si uno se pone a mirar En todos los procesos Que hay que hacer cirugía En este nivel Necesariamente Tiene que ser Un repósito de unidad de sangre Sesenta y tantos años Su hemoglobina no está tan mal O de comida No está tan mal Que hemos visto ¿Cierto? Vamos a verlo acá ¿Ok? Hemoglobina 9 En este tiempo ¿No es cierto? En este tiempo Atrás 15, 20 años atrás ¿Tendría esa cantidad de hemoglobina? Probablemente sí Probablemente no No lo sabemos Muy probablemente Muy probablemente Cuando comenzamos a mirar la historia Si descartamos la hepatitis B También ha tenido enfermedades Que ha comenzado a dar las lesiones Ahí al hígado La malaria Todas esas cosas Que ustedes han mencionado ¿Qué hubiera sucedido Si le dan la transfusión Y también le dan Este paso A una hepatitis B Recuerden Si usted Por ahí Va a tener una clase Usted de Banco de San Luis Sería bueno Que le preguntaran A la doctora ¿Cierto? ¿Desde qué tiempo Se estamos haciendo Hepatitis B Y se van a dar cuenta Que más o menos Se empezó Más o menos Casi la misma temporada De la señora Antes no se hacía No porque no No quisiéramos Si no No estaba El rubro De las cosas Ahora ya se es hepatitis C ¿Qué hubiera pasado Si no se le eche hepatitis C? Esta señora Sí Por el tiempo Que estaría Para hacer una hepatitis C Como consecuencia De una hepatitis C Por el tiempo Ahora Que haya tenido Susceptividad Ya Una situación Con la hepatitis B Con la maldad Con la Epifoidea Miren Si ustedes ponen a mirar Son casi enfermedades Transmisibles Y eso lo ha recibido Allá de su tierra No hay acá No hay acá No hay acá No hay acá En el Perú En el Perú Y que esté Por la OMS No por el Perú Te van a dar Una sorpresa Ahorita Hacemos siete pruebas En algunos lugares Hacen ocho Un poco más Con la malaria Pero ha habido Pero ha habido Momentos En los cuales No se hicieron No se hicieron Las pruebas Y está reportado O sea No es algo Que yo les engañe Está reportado Eso a nivel De la OMS De la OPS Al hospital Hacen un control Más del 20% De los donantes Tienen hepatitis B Se ponen a pensar Qué sucedería Si hubiera Una situación Crítica Qué sangre Van a utilizar Tendrían que utilizar La sangre Que está ahí ¿No es cierto? Y más del 20% Tiene hepatitis B No tenía Como que se ve De la hepatitis B Todo ese riesgo Hay que manejarlo Porque están viendo Acá que hay cirugía Y eso tienen que Conocerlo ustedes Por esa razón Que hay que leer Todos los informes Y por qué razón Qué va a utilizarse Ok Entonces Eso es lo importante De las historias clínicas Porque al final Ustedes van a tomar Decisiones ¿No? Ustedes no se Adriana Buenas tardes Adriana Que ahí En la paciente Está con 9 de hemoglobina 31 de hematocrito Ok ¿A qué se debe Esa anemia? Ya que tiene Una hepatopatía En este caso Tiene un Hepatocarcinoma Podría ser Por Por Problemas En este caso Del albúmina Por la albúmina ¿No? No hay transporte De De proteínas Y También podría haber Bueno Un hemolisis De repente Doctor Ok Ahí vamos a ver Gracias Hola Sofía Sí doctor Buenas tardes Buenas tardes Algo Nos mencionó Adriana Acerca de La anemia De esta paciente Está con R De hemoglobina ¿A qué se debe Esa anemia Aparte? Aparte De la insuficiencia Hepatica Claro Aparte De la insuficiencia Bueno Había mencionado Que A causa del Parodismo Podría Estar Causando Con una Destrucción Globular Eso Hace más de Años atrás Ahorita ya no hay Malaria Por lo menos Supuestamente Lo último Que se sabe Es del Hepatocarcinoma ¿Qué le hubieras pedido? Para determinar Por donde Pierde sangre ¿O qué? No lo sé Doctor Quizás Medió Sus niveles De proteínas Y Bueno El hemograma Ya lo tiene Gracias Melissa Buenas tardes Buenas tardes Doctor ¿Por qué La paciente Tiene anemia? Creo que Bueno Primero Por Hepatopatía Segundo Por el cáncer Y tal vez De repente Puede haber un déficit De eritropoyetina ¿Estás hablando Del riñón? Podría ser Noel Buenas tardes Sí doctor Buenas tardes ¿Se me escucha? Sí Ya aquí Ya han dicho Que por el cáncer Por el hígado Por el riñón Bueno Puede ser Aunque no se ha hecho Ni una prueba renal Más que Prueba queratinina Que está normal ¿Qué prueba Le hubieras pedido tú Para determinar Que también está Perdiendo sangre Por otro lugar Por otro sitio Bueno Doctor Primero Yo creería Que De todas maneras Tendríamos que Analizar Todas las formas Que pueda tener Anemia La paciente Como En el principio Se dijo Que es de Ascendencia China O japonesa Sí Posiblemente Doctor También Hay algún problema Nutricional Ya que Por la costumbre Oriental No es muy común Tal vez El consumo De vitamina B12 Pienso que También puede ser Un factor Al no consumir Alimentos Con vitamina B12 Poco a poco Ha ido De alguna manera Pues dañando La médula ósea Y causando Ese tipo De De anemia Doctor Yo este Pediría Primero Para la anemia Para estar Seguro Un examen COMS Para saber Si es una Anemia Podría ser Aparte Del cáncer Tal vez Algún tipo De anemia Hemolítica Megaloblástica Porque Podría ser Por el déficit De vitamina B12 También Yo pediría Un examen De COMS Para estar Más seguro De que tipo De anemia Sería En este caso Doctor Ok Podría ser Podría ser Por lo que es Anciano Y El problema De asociación Puede ser Pero Los chinos Comen bien ¿No? Yo creo Comen bien Comen bastante Verduras Más que nosotros César Augusto Lee Buenas tardes Buenas tardes Doctor Ya Ya hay ascendencia china Ya nos dijeron Algo Algo falta Yo le pediría Algo Para determinar Que Que tal vez Pueda perder También sangre Por otro nivel ¿Qué piensas? Si puede estar Teniendo una Perdida de sangre En nivel urinario Podría ser Un estudio Un examen de harina Activo microscópico O Prueba de Tebenon Para lo que es Pérdida Sangrado oculto Y en este Por eso Eso es Por eso Miren Y ya estamos Aprendiendo que Esta es una persona Que tiene ascendencia China Y les mencionaba Que tiene Por todo el Trayecto digestivo Hay situaciones Críticas De ello Lo hubiera Simple Aparte De las cosas Que les dicen Que no No le digo Que esté mal Muchas de ellas El problema Del cáncer Hay consumo Y baja Hay baja De absorción Hay que ver Que no haya Pérdida de sangre También En vida digestiva En este Caso Teben No se olviden De eso O sea Esa es una De las partes Importantes De poder Tener Todas las Situaciones Completadas Para nosotros Dar el tratamiento Porque puede suceder Puede suceder Miren la edad Que tiene la paciente El morroy Es un fin número De cosas Estén sangrando Y no solamente Sea por La situación Del cáncer Recuerden Ha bajado de peso Pero aún Camina Aún tiene Aparentemente Dentro de las cosas No está Demasiada Ni caquística Ni nada Entonces Todavía Está defendiendo ¿De dónde Está perdiendo Consumo Absorción O pérdida Eso es lo que Tienen que hacer Ustedes Ok Gracias César Marcele Buenas tardes Buenas tardes Y ahí viene Lo que se mencionó Antes No tiene Eosinófilos 4% ¿Qué opina? Doctor ¿Mencionaste Los eosinófilos? Eosinófilos 4% ¿Qué opinas De eso? Bueno Podrías Que yo recorde Los eosinófilos Podrían Estar En la respuesta De alergias En caso De asma Pero con esto Con el paciente No lo relaciono Mucho Asma No creo Porque el paciente Ha tenido Otras cosas No tenía Dasma ¿Qué podría ser? Bueno En ese caso Quizás podría ser Que esté así Por el cáncer Que presenta Podría ser No sabemos Eso A veces Hay una respuesta Y Como digo Recuerden Que esta patología También Tiene la particularidad De hacer algo inmune Hepatitis C Tiene esa particularidad Podría ser No te niego Pero por la sospecha De donde viene Podría suponer Otras cosas Entonces estaría Bien lo que mencionó César Hacerle su té Ahí podemos Podría ser También Tipo Parasitario No lo sabemos Recuerda que Ha tenido También parásito Ok Esas cosas Tienen que Ustedes Recuerden Que dice Pero doctor Está dentro De lo normal Está en 4 Algunos dicen De 1 a 3 Algunos dicen De 0 a 5 Pero ahí está En el borde Tenemos que sospechar Algo De la paciente Por el lugar Donde viene De procedencia Y que ahora Está acá Probable Pero ha tenido Ya Sus argumentos De tipo Parasitario Y tenemos que mirarlo Ok Jorge Buenas tardes Sí doctor Bueno Ahí tienes Una proteína De 6.27 Está en el borde Inferior Una Una Lúmina De 3.14 ¿De dónde Está perdiendo? La disminución De la albúmina Doctor Sí La albúmina Posiblemente Puede deberse Al daño hepático Que está teniendo La paciente Debido a la De la patrocinina Puede ser El largo de pato Está bien Y ¿Dónde Podría verse También Que hay pérdida? Uno es por Síntesis Y la otra Por pérdida ¿Por dónde sería? Por Función renal Doctor Por ¿Por qué? Con orina Por Renal Está bien Cuando uno mira Una hipoluminevia Siempre tiene que mirar Está bien el hígado Si está bien el hígado Pierde por orina No hay otra forma Que puede ser también Vía digestiva Pero es mínimo Más se pierde por orina Entonces uno se pone a mirar Que puede haber Todo un sinnúmero De aparataje ¿No? De las cosas De las enfermedades Por eso siempre les digo Dinen que ustedes Demórense en las cosas Saquen el jugo Porque muchas de estas cosas Van a representar Para ustedes ¿No? Si uno pensara también La globulina ¿Por qué está? Hay una cosa interesante ¿No? En los procesos Virales Inmunológicos Entre comillas ¿No? Trate de defenderse algo La globulina La va a aumentarnos Siempre un poquito Ya cuando Hace un desbalance Pues no de todo Lo que significa El material proteico Ni la globulina No salva ¿No? Pero es así Tiene usted Que acá hay por ejemplo Lo que puede Acá lo que ha faltado Ya llegó A ver ¿Dónde están? Sergio y Piero ¿Ya llegaron? Ninguno Ok Ahí uno se pone A mirar Inclusive ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Quién quiere Aumentar su nota? ¿Qué prueba faltó ahí? ¿No ves Melissa? Bueno Podría ser la prueba Del TV También podría ser Análisis de orina Examen de orina Uria Creatinina La orina sobre todo La orina sobre todo Si tú te das cuenta Vamos a ver Vinuria Probablemente Vamos a ver La bilirubina Probablemente Se dan cuenta Entonces Esa es una de las pruebas Que también está faltando Eso para fortalecer Nuestro diagnóstico Para hacer toda la integridad De la patología Y eso es lo que Ustedes tienen que O sea Por eso les he dicho Siempre Historia clínica Al final ¿Qué cosas van a pedir? ¿Cuál es su conclusión? Y así tienen que terminar ¿Faltó una ecografía? Muy bien Faltó una ecografía Un ataque doctor Con todas las cosas Que sean necesarias ¿No? ¿Lo hubieras hecho doctor Tal cosa? Muy bien Una punción Este Etcétera ¿No? Como lo que quieran El asunto es Visualizar todo eso ¿No? Ahora Y ahí hubiera hecho También el seguimiento ¿No? Recuerden ustedes Que cuando También igual Comienza a subir Algunos marcadores tumorales Estamos viendo también ¿No es cierto? Que hay metástasis ¿Dónde va a ser la metástasis? Diabiliares Páncreas ¿Dónde? Humón Cereo ¿Dónde? Peritoneal ¿Dónde? Y eso es una de las cosas Que también tiene que usted hacer Y eso va a deducir ¿Qué? ¿Qué pruebas más Puedo pedir? Ya he dicho Que pueden pedir En más tecnología Lo que gusten Por lo menos uno Ya está centrado En la patología Que están llevando ¿No? A eso tenemos Que nosotros Como le digo Buscar una respuesta ¿Ok? Melisa le comunicas A los dos caballeros Que no están presentes ¿Ya? Por favor ¿Ya? ¿Ok? Entonces Ahí nomás Ok ¿Ya? Ahí nomás Nos vamos a quedar No se vayan Les he dicho Unos diez minutos Y empezamos Seminario Para no demorar Seminario digo Con la práctica ¿Ok? Diez minutos Sí Melisa Doctor Si una consulta Acerca del caso ¿Por qué se produce La disnia? ¿Por qué el paciente Presentó disnia? ¿No te entendió La pregunta? En el caso Se menciona Que una de la Parte de la clínica Es la disnia Del paciente ¿Por qué? Es lo que Mencionó Hernández Si ustedes Tienen un Abdomen Globuloso Elevado Van a tener Eso Es una Dicta Nada más Por Opresión Compresión Estás Aumentando El nivel Del diaframo Hacia arriba Eso es Ah ya Pero no tiene Que ver nada Con el hepatocartinoma Entonces No Más que Por la citis Ah ya Ya El cuadro Eso aumenta Y lo que hace Aparte El hígado Va a estar Definitivamente Con una reacción Inflamatoria Porque toda lesión Por más que sea Un cáncer Va a haber Una reacción Inflamatoria Va a haber Recuerden ustedes Todos los elementos Interloquina Van a estar ahí Entonces va a haber Un aumento De Un poco De volumen Tiene 15 centímetros De borre costal Es enorme Tiene El signo De oleada Entonces Esa paciente Está Como si estuviera Con el estómago Es decir Como entre comillas Una situación Que hablamos Estoy con el estómago Lleno Y estoy Respirando ¿No? Porque He comido demasiado Entonces acá Tiene El diaframo Lo está subiendo Como decir Con todo ese contenido Entonces hay una Situación también De molestias A la respirar Es una disney No le dan No le dan Mucha importancia A eso En la historia Pero Sucede con eso Es la Subida Por aumento De volumen Y la presión Abdominal Hacia arriba Hacia el torax Por eso se produce También la disney ¿Ok? Entonces Diez minutos Y nos vemos No salgan Solamente Vamos a descansar Diez minutos Y comenzamos Con la práctica Y nos vemos No salgan Gracias. 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 Bueno, podemos empezar ya. Grupo 1. Sí, entonces yo lo voy a presentar a mi compañero, le voy a dar a exponer. Bien, es verdad. Grupo 2, grupo 3, ¿qué más? ¿Para que estés listo ya? Ok. ¿Alguien más falta? ¿No? Ok, podemos empezar. No lo he llegado. ¿Alguien? Primero. Bien, buenas tardes doctor y compañeros. En esta ocasión te vamos a presentar el laboratorio número 7, que se ha conformado el grupo por Arianna Quino Rojas, Araceli Falinsoliz, Sara Romero Romero y quienes habla, Lisbeth Lorto. Bien, en este caso, tenemos a un paciente de 32 años que es de sexo masculino, donde se le hace diferentes exámenes para llegar a un posible diagnóstico. Dentro de sus primeros exámenes, dentro de sus primeros exámenes, se le va a hacer un hemograma, donde vamos a tener a los vasófilos aumentados y un volumen medio plaquetario disminuido. En el examen de orina, el aspecto va a estar ligeramente turbio. La albúmina con dos cruces y la hemoglobina también con dos cruces y los hematíes van a estar aumentados. En lo que es la parte de la bioquímica, la depuración de creatinina en 24 horas, el volumen total se va a encontrar disminuido y en parte de la proteinuria en la orina en 24 horas, estas van a estar presentes y el complemento de C3 y C4 se van a encontrar disminuidos. Por último, las pruebas especiales, el ANA que sale positivo, en este caso son anticuerpos frente a los componentes antigénicos de los núcleos celulares, que puede detectarse hasta el 3% en personas sin enfermedades conocidas, lo que va aumentado con la edad. Los diferentes patrones lo orientan hacia un posible diagnóstico, aunque estos no son totalmente específicos. En la parte del perfil del RNA, la histona y los anticuerpos, el anti-DNA nativo, el DS, el anti-RNP, el anti-SM, el anti-Rho, el anti-La, estas se van a encontrar elevados. Bien, lo primero que vendría a ser los vasófilos, ¿por qué los vasófilos básicamente se van a encontrar aumentados? Porque esto va a ser una causa, por ejemplo, de un hipotiroidismo, también podría darse por trastornos mieloproliferativos, que podría dar una polisitemia severa y una mieloproliferativos. También puede ser a causas de infecciones o alergias, y también se puede dar a causas de unos trastornos y enfermedades caracterizadas por inflamación crónica o los trastornos mieloproliferativos, que vienen a ser las enfermedades de la sangre y de la médula ósea. El volumen plequetario medio, porque hemos encontrado unas causas por las cuales se encuentra este disminuido, se debe a la sepsis que puede presentar el paciente. En este caso se podría dar también por una anemia aplástica, lo que podría presentar este paciente. También una anemia perniciosa, unas leucemias agudas e incluso síndromes mielodisplásicos. También estados avanzados de leucemia linfocítica crónica. También por la leucemia de células peludas, hiperesplenismo y también por pacientes que terminaron recientemente un esquema de radioterapia o de quimioterapia. Bien, en el examen de orina, lo que se encontró en el paciente fue que el aspecto estaba ligermente turbio, donde se encontraron, podría ser porque presenta esteritrocitos, leucocitos o bacterias, células epiteliales no escamosas, cristales anormales o incluso lípidos. La albúmina que presenta dos cruces, esto podría ser debido a los reactantes de una fase aguda, también por infecciones de las vías urinarias o un trastorno de inmunocomplejos o incluso las enfermedades glomerulares. Dentro de ellos también los síndromes nefrótico y nefrítico. También vamos a encontrar lo que es la hemoglobina con dos cruces y esto se puede dar a causa de un síndrome urénico, también por reacciones de transfusiones, también por un tipo de anemia que es la hemolítica, también se puede dar por quemaduras, en este caso graves, también dentro de ellos están las infecciones, las alteraciones de los eritrocitos e incluso picaduras de araña. Los hematíes que se encontraron de 1 a 4 por campo, esto podría aseberse. La depuración de creatinina, en este caso se va a encontrar ligeramente disminuida, el volumen total debería ser de 1.000 a 1.200 mililitros, en este caso el paciente presenta 950 mililitros y esto se va a dar a causa básicamente de los problemas renales, que podría ser un daño a las células tubulares debido a una insuficiencia renal y a un muy poco flujo de sangre hacia los riñones. Después se va a encontrar lo que es proteinuria en orina de 24 horas, las causas de la proteinuria pueden ser este diabetes militus, una nefritis de lupus, amiloidosis, infecciones, linfoma y hasta incluso cáncer. Bien, el complemento C3 y C4. En este caso, el complemento en el sistema, el complemento constituye una pieza fundamental en la respuesta inflamatoria. Los valores normales del complemento C3 es de 90 a 180 miligramos por decilitro y el C4 es de 10 a 40 miligramos por decilitro. En este caso, el paciente, el complemento C3 lo tiene disminuido, que es en 67 y al igual que el C4, el complemento lo tiene en 3. Las causas de que esto se encuentre indisminuido podría deberse a un lupus eritematoso sistémico, a una nefropatía por inmunoglobulina A, incluso las crioglobulinemias. Bien, lo que vendría a ser los antinucleares, que vendría a ser el ANA, este paciente lo que va a presentar es un ANA positivo, que esto va a indicar la presencia de un trastorno autoinmune. Y esto hace que el sistema inmunitario ataque por error las células, los tejidos o incluso otros órganos propios. También estas enfermedades pueden causar problemas de salud grave. En los patrones de lana, lo que se va a encontrar en este caso, que es periférico en forma de anillo, se puede ver en lo que es un lupus eritematoso sistémico. En el caso del homogéneo, que se puede ver difuso, se puede encontrar en artritis reumatoide y en un lupus. En lo que es moteado, se puede encontrar en un lupus, en un síndrome de Sjogren, también poliomicitis, dermiositis y esclerosis sistémica. En lo que es un centrómero, se puede encontrar también esclerosis sistémica y un síndrome de Crest. En lo que es nucleolar, se puede encontrar lo que es un lupus y esclerosis sistémica. En este caso, el paciente podría estar presentando en lo que es un homogéneo y o posiblemente un moteado. En lo que vendrían a ser los antihistonas, esto vendría a ser un grupo de auto o anticuerpos que van a reaccionar únicamente con la porción proteica de los nucleosomas, que vendrían a ser las histonas. Las causas podrían ser debido a un lupus eritematoso sistémico, también a un lupus inducido por drogas y una artritis reumatoidea. En lo que es el anti-DNADS, esto se va a emplear básicamente para el diagnóstico de lupus y nefritis lúpica. En estas personas, o sea, las personas que presentan los signos y síntomas compatibles con la enfermedad más un ANA positivo, nos podría estar presentando, nos estaría confirmando que ese paciente podría tener un lupus eritematoso o una nefritis lúpica. El anti-RNP también sirve, bueno, estos son los anticuerpos que vendría a ser ribonucleoproteína, nuclear 1 o RNP. Esto es un proceso autoinmune que puede estar presente junto con enfermedades como, por ejemplo, las causas más principales, lupus, una enfermedad mixta de tejido conectivo o una esclerodermia. Y el anti-SM, que es básicamente para diagnosticar este lupus, es una inmunoglobulina dirigida contra el RNP nucleares pequeños que forman parte de la espliciosoma, que vendría a ser un complejo multiproteico encargado del empalme del RNA, que es específico, como ya les mencioné, para el lupus. Bien, en este caso también el paciente presenta el anti-RNP y el anti-LA, que estos vienen a ser herramientas de diagnóstico esencial para un diagnóstico dermatológico de diversas enfermedades anti-inmunes, como el lupus eritematoso, cutáneo y neonatal. En este caso, las causas del anti-RNP podría estar asociado a un síndrome de Sjögren, también por un lupus, un rash fotosensible, un lupus con ANA negativo, también un lupus neonatal. Las causas del anti-LA podría estar asociado a un síndrome de Sjögren, a un lupus y a un lupus neonatal también. Bien, en nuestro diagnóstico presuntivo, lo que nosotros pensamos, por lo tanto, podría ser lo que es una nefritis lúpica, por todo lo que presenta en los exámenes el paciente, el paciente, y también lo denominamos nefritis, por lo que también tiene un compromiso renal. Y podría deberse a un tipo 4, pero para esto podríamos pedir lo que son exámenes complementarios. Por lo que el paciente presenta hematuria y proteinuria, y la presencia de un anti-RNP positivo. También por el síndrome nefrótico, podría, bueno, esto puede estar asociado a la proliferación endocapilar en un 50% o más de los glomérulos, con depósitos de pseudoendocapilares. Por lo tanto, en el anti-DNSA y anti-DNM, en esto, de acá se puede descartar los diferentes síndromes que podría estar presentando este paciente, como por ejemplo una artritis remotoidea. Con estas pruebas se podría estar descartando también la enfermedad mixta de tejido, este conectivo, y lo que vendría a ser la esclerodermia. Y así se estaría confirmando con el anti-DNA, DS y el anti-SM, una es un lupus o una nefritis lúpica. Pero, como este paciente está presentando complicaciones renales, sugerimos que este paciente podría tener una nefritis lúpica. Bien, en la fisiopatología, ¿cómo es este diagnóstico de una lesión renal? Podría deberse, por ejemplo, a unos complejos inmunes circulantes de DNA, o positivo, anti-DNA positivo, y más el complemento. Esto podría deberse a los depósitos de riñón, y seguido a una activación del complemento de la quimiotaxis, y después puede dar una inflamación local, y seguidamente se da una lesión renal. Pero también puede deberse a unos anticuerpos antifosfolipídicos, que puede dar la hipercoagulabilidad, y después una trombosis glomerular, lo cual también estaría dando una lesión renal. Y después podría deberse también a anticuerpos específicos para blancos celulares, donde también puede producir una lesión renal. Bien, en este caso, el lupus agudo se puede manifestar por un rash malar, seguido por una alopecia, y en el tipo crónico, lo que se podría dar es lo que viene a ser un lupus cutáneo crónico en forma de discos, seguidamente por aftas orales o las nasales. Estos son los cuatro criterios cutáneos que puede presentar un paciente con lupus. Para el diagnóstico de nefritis lúpica, se tendría que presentar el paciente un ANA positivo, más un anti-DNS, un anti-DNA DS, por lo cual el paciente lo presenta, y estaríamos confirmando una nefritis lúpica. Bien, los exámenes auxiliares o complementarios, estos nos van a servir para más adelante evitar las complicaciones del paciente y también hacer el seguimiento de la enfermedad. Por lo tanto, nosotros sugerimos que se puede pedir una biopsia renal para que esto nos sirva para confirmar con exactitud el tipo de nefritis lúpica. Después, lo que se va a pedir es un anticoagulante lúpico o un anti-B2-GP1, que esto sirve para diagnosticar la presencia de tromos. También se puede pedir un test de COMS directo que puede hacernos evitar una destrucción eritropoyética, podría ser, por ejemplo, el anemia. Después, se podría pedir un proteinograma electrocolético que podría servir para la fracción de proteínas. Bueno, lo que no puede faltar es un BCG y un PCR, ya que estos, al estar elevados, podría dar una inflamación y complicaciones en el riñón o en el pulmón. Y, bueno, unos rayos X de tórax para evitar las complicaciones en el pulmón o un posible esterterrame pleural o una serocitis de pleura. Bueno, ese sería todo, doctor. Gracias. Gracias. Dentro de todas las cosas que han dicho ustedes, interesante, pero faltó algo, ¿no? Algo, algo, quizás, siempre en las conclusiones. Cuando uno toma pruebas, así nos tiene ustedes siete pruebas, cinco están positivas, ya tenemos un diagnóstico. Y acá en casi todas se está dando lupus, ¿no es cierto? Pero también ustedes, miren, la parte inclusive hematológica, hay 50% de monos nucleares, ¿no? Tiene monocitos 10 y lupusitos 41. O sea, hay un proceso crónico, definitivamente. Ya tenemos entonces, esta es una patología crónica, no sabemos más ahí. Luego viene usted, lo que ha mencionado, tiene un volumen medio plaquetario que está abajo y eso está indicando también, aparte de todas las patologías, un problema renal. ¿Ok? Porque las plaquetas están normales. Tiene un volumen bajo, puede ser ser atracción, o también puede ser porque está empezando a un proceso rigúrico, ¿no? No sabemos que aquí está. Hay proteinuria, no muy grande, pero hay proteinuria, que se está hablando de que si hay un proceso renal, hay un proceso de la PPM. Los complementos siempre están referidos a ese depósito, cuando es bajo, están hablando que está depositando ese nivel de membrano. Y bueno, los histona, el ES, ADN, el ES, el J, también está hablando de problemas de tipo pulmonar. O sea, está hablando también de que hay una presencia de un problema pulmonar, que probablemente sea incipiente, pero todavía está ahí, dentro de la patología, ustedes también están colocando ahí rayos 6, que me parece interesante. El RNP, es igual, el ES, y bueno, por ejemplo, tienen ustedes, el SL70, también está hablando del problema renal, el SM, ya mencionaron ustedes que es el clubus, y el anti-RO, entre la, anti-LA, y anti-RO, que también está referido también a los problemas cutáneos, que se da el ES, ¿no es cierto?, y también, en este caso, lo que mencionaron el clubus neonatal. Y también, esto menciona la presencia, ¿no?, ese, sobre todo, la, recuerden, enfermedades mixtas, porque hay cosas que se están mezclando con, más con el chocre, pero también tiene que ver ¿con qué?, con la leucopenia, aunque no hay, no hay 5.800, de todas maneras, se está acercándose a ese nivel, no hemos visto hipergama glucurinemia, que tenemos que ver los pedidos, ¿no es cierto?, entonces, un perfil de proteínograma, y, si apareciera alguno, algún componente también articular, está referido que también hay, definitivamente, una, un problema, de tipo, más de chocre, más que artístico, como esta idea, ¿no?, 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 ¿cierto?, hay un compromiso, y el anti-DNA, definitivamente, está hablando de actividad del lupus, es un lupus, pero, que tiene muchas, muchas evidencias de mezcla, ¿no?, con chocre, pero también tiene, lo que ustedes mencionan, ¿no?, hay un índice de compromiso renal, y una probable, cuestión de fibrosis, a nivel del tipo respiratorio, por el, por el, sobre todo, ¿no?, entonces, esto es interesantísimo, ¿no?, ustedes, se dan cuenta, no hay una prueba diagnóstica definitiva, lo que les está indicando a ustedes es, bueno, el plan está positivo, nos dice, pero tenemos que ver realmente los otros compromisos, por eso hay que valorar el humón, hay que valorar, hay que valorar el riñón, que es lo que están haciendo ustedes, y eso es correcto, porque es una cosa interesante, dentro de todas las variedades que se dan cuenta, y eso es el diagnóstico de ustedes, es lo que tienen que hacer, sin necesidad de hacer cosas, muy raras, ¿no?, pero sí excederse en otras cosas, ir al diagnóstico, eso es importante, y al final, lo que están haciendo ustedes, ¿qué pruebas más podemos nosotros solicitar? Las enfermedades autoinmunes no tienen un diagnóstico definido, lo que nos está hablando es la probabilidad, y luego es hacia dónde va de su gravedad, y eso es lo que tienen que vigilarse, ¿ok?, gracias, muy bien, muy bien, este es el grupo 1, Milbet y compañía, ¿no?, Milbet y compañía, muy bien, ¿no?, ok, grupo 2 puede empezar, disculpe doctor, ¿se ve la pantalla? Sí, se ve, adelante. Bueno, buenas tardes doctor, buenas tardes compañeros, hoy día, nuestro grupo va a hablar sobre el laboratorio número 7, nuestro grupo está formado por Adriana Vildoso Álvarez, Brenda Maguiña Salvatierra, César Ley Cayo, y la que les habla, Yohana López-Sámez. Bueno, acá tenemos nuestro análisis, que el que nos tocó fue el número 1, que vemos que aquí es una paciente de sexo femenino, que presenta 62 años, que esto también tenemos que tenerlo en cuenta. bueno, aquí en el hemograma tenemos que, bueno, la hemoglobina está ligeramente por debajo de los valores normales, eso puede ser debido a posibles anemias primarias, cáncer, embarazo, enfermedades renales, enfermedades autoinmunes, hemorragias y linfomas, y bueno, tenemos que tener en cuenta que el paciente tiene 62 años y que es un adulto mayor, y que las causas principales de anemia en un adulto mayor pueden ser por deficiencia de nutrientes como el hierro, como la vitamina B12 o ácido fólico, o también por la anemia por enfermedades crónicas. También vemos que el hematocrito, bueno, el hematocrito se encuentra dentro de los valores normales y bueno, si es que estaría en caso en disminuido, podría presentarse en anemia, en el embarazo, hemorragias, en el caso de la leucemia, en un hemólisis o en un hipertiroidio, los glóbulos rojos vemos que también están dentro de los rangos normales, los glóbulos blancos también dentro de los rangos normales, y bueno, los abastonados también y los segmentados también, en general los neutrófilos están dentro de los rangos normales. Los eucinófilos vemos que está dentro del límite y bueno, algunas causas de eucinofilia pueden ser por enfermedades autoinmunes, alérgicas, parocitosis, por medicamentos, algunas enfermedades de la piel o un linfoma de Hodgkin. Y bueno, y el vasópilo también está dentro del rango normal, por lo que podríamos descartar algunas alergias, urticarias, colitis y bueno, otras enfermedades. Aquí, en el caso de los monocitos y de los linfocitos, se van a encontrar dentro de los rangos normales, y bueno, también acá tenemos los constantes corpusculares, que son medidas para poder determinar qué tipo de anemia, para ayudarnos a determinar qué tipo de anemia puede tener el paciente, pero vemos que el MCB, que va a ser el que exprese el volumen de los eritrocitos, se encuentra dentro del rango normal, el MCH, que va a ser la cantidad de hemoglobina en cada eritrocito, también se encuentra dentro del rango normal, el MCHC, bueno, que va a ser la concentración de hemoglobina en cada eritrocito, también dentro del rango normal, y el RDW, que este va a ser la muestra del tamaño y una forma, va a mostrar el tamaño y la forma del eritrocito, y bueno, también va a estar dentro del rango normal. Bueno, aquí tenemos el BCG, que bueno, este va a estar, vemos que en el paciente está bastante elevado, y un valor elevado nos puede dar, indicar un proceso inflamatorio o infeccioso, también puede estar elevado en algunos tipos de cáncer, como en el linfoma, el miloma, el miloma múltiple, o enfermedades autoinmunes como la artritis o el lupus, y bueno, tenemos que tener en cuenta que el BCG es un reactante de fascia aguda como el PCR, bueno, acá tenemos al TGO o el AS y al TGP, bueno, ¿qué es el TGO? Bueno, esta va a ser una enzima que va a participar en reacciones químicas en el interior de las células de órganos como el hígado, el corazón, músculos, riñones y cerebro, entonces, si es que esté elevado, este va a estar, va a significar algún problema en esos órganos, pero en el paciente se encuentra dentro del rango normal. En la transaminasa pirúvica, vemos que también esta va a ser una enzima, un tipo de enzima que se va a encontrar en grandes cantidades en el hígado y su principal función va a ser fabricar la glucosa. En el paciente va a estar normal, pero si en caso estaría elevado, nos podría significar una hepatopatía como una cirrosis o un hígado graso, problemas pancreáticos y problemas vesiculares. Bueno, ahora hablando también de un reactante de fase aguda como la proteína C reactiva, esta va a ser una proteína producida en el hígado que se va a enviar al torrente sanguíneo en respuesta a una inflamación. Y bueno, en el paciente también vemos que está bastante elevada, esto nos podría indicar una infección bacteriana, nicóticas, una sepsis o enfermedades reumatoidas como el lupus o la artritis reumatoide y como ya mencionamos una inflamación y también puede ser un riesgo de ataque cardíaco. Bueno, ahora hablando sobre el factor reumatoideo, bueno, el factor reumatoideo va a ser un anticuerpo de una inmunoglobulina de tipo IgM que va a ser producida por el sistema inmunitario del organismo y bueno, este factor reumatoideo va a atacar a las articulaciones y glándulas sanas u otras células normales por error. Entonces, acá vemos que en el paciente está bastante elevado. El significado elevado nos puede dar significar un artritis reumatoide, un lupus de hitematos sistémico, un síndrome de Sjogren, una mononuclosis infecciosa, una tuberculosis, una esclerodermia, una polimiositis o en caso de enfermedades hepáticas como la cirrosis o una enfermedad bacteriana subaguda. Y bueno, acá tenemos que tener en cuenta que en el caso del artritis reumatoide, el factor reumatoideo va a tener una sensibilidad del 60% y una especificidad del 80%. Y bueno, en el caso del anti-CCP que va a ser el péptido cíclico citrobinado, va a estar elevado también y este va a estar, va a significar o nos puede significar un artritis reumatoide. Y bueno, la sensibilidad del anti-CCP en este caso sería unas del 56% al 74% y una especificidad del 100%. Bueno, aquí tenemos un análisis de nuestro diagnóstico presuntivo. En el paciente vemos que tiene una hemoglobina del 11.70, un BCG elevado del 82, un PCR elevado del 83.80 y un factor reumatoideo del 292 que también estaría elevado y un anti-CCP muy elevado. Y bueno, y estos de acá, estos resultados nos podrían indicar un artritis reumatoide como acá tenemos en el labio izquierdo un cuadrito de los criterios diagnósticos del 2010 de un paciente con artritis reumatoide y vemos que acá tiene que estar el factor reumatoideo fuertemente positivo y un anti-CCP fuertemente positivo y esto nos indicaría un puntaje de tres. En el caso también en la parte de abajo entre sus clasificación que están el reactante de fase aguda, el PCR tiene que estar anormal y el BCG anormal y en el caso del paciente también tiene un BCG y un PCR elevado. Y bueno, estos serían algunos de los criterios y que tener en cuenta que estos criterios para poder indicar a un artritis reumatoide tendría que ser igual o mayor de seis en el puntaje. Bueno, también tendría que tener el paciente una trombocitosis pero aquí también nos faltaría pedir en este caso un recuento de plaquetas, ¿no? Eso sería todo doctor, gracias. Nada. ¿Hay anemia? Sí, doctor. ¿Qué tipo de anemia es? Bueno, doctor, acá tendríamos una anemia anormocítica y anormocrómica por lo que podríamos pensar que podría ser por una anemia por una enfermedad crónica o por un tipo de sangrado en el paciente. Es un proceso de anemia anormocítica. Muy bien. Va otra. Es un proceso agudo y proceso crónico. Es un proceso crónico doctor porque los neutrópilos y los glúbulos blancos en general están dentro del rango normal. Es un proceso agudo. El 70% del neutrópilo es un proceso agudo. ¿Ok? Digamos un poquito más. Muy bien. ¿Cuál es el diagnóstico de ustedes? ¿Qué cosa es? La artritis reumatoide, doctor. Ya, muy bien. Una artritis reumatoide. ¿Por qué está aumentada la BSG? ¿Qué cosa te está indicando ese nivel de aumento la BSG? Un proceso inflamatorio, doctor. ¿Con tu compañero? Un proceso inflamatorio, doctor. Un proceso inflamatorio, nada más. O bueno, también infeccioso, ¿no? Que también... No, no, estamos hablando de la paciente. Que también... Estamos hablando de la paciente. y no de otras cosas. BSG, alta, en estos pacientes. Por eso, justamente, estamos aprendiendo todo esto. Yo también, porque tengo que revisarlo, no creo que... Es progresión y amplificación del grado inflamatorio. Estamos hablando de la paciente. Ojo. Progresión de la enfermedad y se amplifica el área inflamatoria de la paciente. Ok. PCR, ¿por qué está aumentado? También, doctor, por la inflamación. Ya que en el caso de la artritis va a haber una inflamación articular. Eso no sabemos. Pero que usted está indicando, por eso justamente, porque estamos hablando de la enfermedad, por eso. Cuando ustedes colocan todo esto, un poco se desvía. Hablando de la enfermedad, el PCR, ¿qué le indica a esta paciente? ¿No es cierto? Hay una inflamación. ¿Qué tiene una inflamación? Y ahí viene, dime, termina, termina, yo. Bueno, sí, doctor, que, bueno, como está bastante elevado, nos podría indicar una progresión de la inflamación articular o una sinovitis, en este caso del paciente. Cuando un PCR de este nivel está aumentado, como ustedes ahí están colocando, miren, tiene diez, quince, como cerca de casi veinte por ciento más todavía, veinte por veinte, por veinte, veinte valores más por encima. Está alto para ello. Cuando ustedes vean eso en estos pacientes, ya tienen que pensar que dónde se hace el estímulo de las interleuquinas. ¿Qué está sucediendo? La inflamación se hace aguda, la velocidad, nos está hablando de progresión y amplificación, y la participación del complemento. Ustedes saben que cuando viene el complemento, viene el problema serio de la paciente. Agudo, inflamación, amplificación de la inflamación, participación de interleuquinas en complemento, estamos hablando de la inflamación. Esa es la razón por qué los médicos piden esto. Ok, vamos al factor hematoideo. El factor hematoideo está elevadísimo. Ok. ¿Qué te está indicando una elevación del factor hematoideo en estos pacientes? Bueno, doctor, que entre los procesos inflamatorios están atacando las articulaciones o a glándulas sanas del paciente. Wow. Cuando ustedes encuentren un factor hematoideo bastante alto, estamos sumando restos, porque no puede agregarse solamente uno, velocidad, PCR, factor hematoideo alto, me está diciendo a este paciente en ese cuadro de artístolo hematoideo se está haciendo extraarticular. Miren, todas las cosas, y extraarticular. ¿Qué cosa puede suceder extraarticular? ¿Qué compromiso tiene el factor el artístolo hematoideo extraarticular? Nódulos, doctor, la vasculitis, en el caso que serían montáneas. Eso, Joan, ¿te das cuenta? Mira, ¿cómo, si lo tomamos individualmente, no nos dicen nada más que están en información, pero estamos hablando de todo esto, estamos hablando de que ya no es un proceso articular, es extraarticular. Por lo tanto, extraacular, ya mencionaste, la pulitis, pericarditis, algunos mencionan, hay mucha, ¿cómo le diría, ¿no? Algunos mencionan el síndrome de Felti, pero no se ponen de acuerdo con la triada, algunos mencionan artístolo hematoideo, estremomegale y anemia, por lo menos acá hay una anemia muy débil. Otros dicen artístolo hematoideo, estremomegale y neutropenia, acá no tienen neutropenia. Pues si no se pone a mirar, hay un compromiso masivo articular de daño, lesión y lesiones extra. Y ahora viene lo último. ¿Qué te está anunciando el CCP? La citrullina. Bueno, es un anticuerpo específicamente para el peptido cíclico citrullinado. Sí, es específico, pero cuando tú encuentras CCP elevado, mira, acá estás hablando de todo un proceso, ¿no? De daño extraarticular, articular, CCP, sumamente elevado, mira, te está hablando, agudo, proceso dañino, destructor, extraarticular, persiste la enfermedad y la gravedad de las lesiones. no sabemos si lo están tratando a la señora en este caso, ¿no? Pero eso es lo que está indicándote en esta enfermedad. Y la idea que ustedes deben de tener porque esto lo van a ver, algunos van a ser reumatólogos de ustedes, otra vez medicina interna, pero igual, nos van a consultar como a veces a pesar de mi especialidad me consultan, y como médico por lo menos tengo que dar aunque sea algo ácido. Entonces, eso es lo que está en el proceso agudo, proceso progresivo, proceso amplificado, proceso con una inflamación activa y compromiso de lesión articular, extraarticular y gravedad de las lesiones. Eso es lo que está mencionándose con este tipo de exámenes que ustedes están aprendiendo igual que yo, porque nosotros estamos algo de, un poquito de cada cosa tenemos que aprender. Ok, gracias Joana, gracias el equipo. Grupo 3. Buenas tardes, doctor y compañeros. En esta oportunidad el grupo 3 nos ha tocado el laboratorio número 7. Los integrantes son Piero Abanto Alcántara, Renzo Chávez Cantafio, Joel Guamagnago y Lorenzo y Sergio Castro Ruiz. Primero, antes de comenzar con el caso, este es un caso donde nos hemos hecho tres diagnósticos, de los cuales mientras íbamos avanzando, hemos llegado a un diagnóstico final. Creemos que el paciente es un paciente actual, por así decirlo, porque según la clínica también podría dar referencia que podría tener o estar pasando por un proceso infeccioso de la COVID-19. Vamos a comenzar con la interpretación. vemos que es un paciente de 76 años de edad masculino. Aquí vemos en el hemograma completo que de hematocrito el rango normal es de 26.20 a 46.30. Esto es medido en porcentajes de lo cual el paciente tiene 14.70. Eso quiere decir que está por debajo del rango normal. En la hemoglobina el rango normal sería gramos por decilitros de los cuales el paciente tiene 5.10. Esto nos llamaría mucho la atención ya que si fuera una anemia una hemoglobina de 5 es muy peligrosa. También tenemos los leucocitos que el rango normal es de 6.450 a 10.000 de lo cual el paciente está cursando con 3.020 de leucocitos. Vemos que en los abastonados está normal en los segmentados también está normal en los neutrófilos está alto el nivel normal sería de 40 hasta 60% el paciente tiene un 62% y vemos que las plaquetas están disminuidas. Ahora esta parte lo interpretamos de esa manera vemos que el hematocrito está disminuido rápidamente llegamos a la conclusión que está pasando por una anemia ahora tenemos que saber si esta anemia se da por alguna infección alguna enfermedad de larga duración que es muy común en este tipo de pacientes con esta edad vemos que tiene la hemoglobina baja que es por la anemia el oleococito disminuido está con una leucopenia probablemente sea por algún problema en la médula ósea que más adelante lo vamos a relacionar con el déficit de vitamina B12 tenemos también a los neutrófilos que están elevados que posiblemente sea por una infección alguna reacción inmunitaria de primera línea y la plaqueta disminuida que es por lo que el paciente está causando por una anemia que podría dar también por este nivel de plaquetas alguna hemorragia espontánea en algún momento en el segundo cuadro del hemograma tenemos el hierro cérico disminuido el valor normal es de 60 a 170 picogramos sobre decilitro el paciente tiene 44.9 picogramos sobre decilitro está disminuido vemos que el índice de saturación de transferrina está normal hay un déficit de vitamina B12 el rango normal es de 200 a 900 picogramos sobre mililitros de lo cual el paciente tiene 55.75 picogramos sobre mililitros tenemos también a los reticulocitos que en este caso están en un rango disminuido la glucosa también está disminuida con 87 miligramos sobre decilitro del rango normal que es de 140 hasta 199 miligramos sobre decilitro tenemos también a la creatina disminuida el rango normal es de 0.74 a 1.35 miligramos sobre decilitro y el paciente está con 0.72 miligramos sobre decilitro vemos que el TSH es de 4.37 normal y la aptoglobina que está disminuida aquí rápidamente solamente hasta esta parte de acá del examen tenemos que el paciente está con una anemia con una enfermedad autoinmunitaria ahora interpretamos de esta manera en el hierro está disminuido por una posible anemia ferropénica hasta aquí por el momento que estamos hasta esta parte vemos que tiene déficit de vitamina B12 que posiblemente haya generado un daño neurológico para que posteriormente el paciente tenga leucocitos bajos también tenemos los reticulocitos que están disminuidos que posiblemente sea por la insuficiencia de esta médula ósea también por deficiencia de hierro y vitamina B12 tenemos la glucosa disminuida está en una hipoglucemia por el bajo nivel de sangre que tiene el paciente así como tiene menos sangre va a tener también menos glucosa está cursando con una creatinina baja que lo asociamos a una mala alimentación también por la edad muchas veces los ancianos o no tienen dientes o no tienen apetito y también asociamos a la edad ¿por qué? porque cuando un paciente es anciano también disminuye la masa muscular y se puede ver reflejado un exámen de sangre en la creatinina y la aptoglobina que obviamente nos está indicando que está cursando con una anemia hasta esta parte llegamos a la conclusión que está cursando con una anemia y posiblemente tenga alguna enfermedad autoinmunitaria tenemos la bilirubina total que está elevada el rango normal es de 0.1 hasta 1.2 el paciente tiene 2.44 miligramos por ciento esto es en porcentaje no hemos sacado el valor absoluto nos estamos yendo por los porcentajes que están en el examen tenemos a la bilirubina directa e indirecta también aumentados el paciente su factor su grupo de factores ARH positivo tenemos el volumen corpuscular medio que normalmente el rango es de 70 hasta 100 y el paciente tiene 102.80 fentolitros el HBGM y el CHBGM ambos están aumentados vemos que también tiene anisocitosis con tres cruces el DHL macrocitosis con tres cruces y el en los niveles vemos que el nivel normal es de 105 a 333 y el paciente tiene 4.666 hasta aquí hasta esa parte en las bilirubinas consideramos a la bilirubina total alta por una enfermedad hepática probablemente el paciente tenga una ictericia muy marcada la bilirubina también directa está aumentada hasta esa parte también creemos que la anemia podría ser hemolítica hasta esa parte vemos que el BGM también está aumentado esto lo asociamos al déficit de vitamina B12 por lo tanto vamos a tener a los glóbulos grandes muy grandes y por ahí podríamos descartar ya una anemia de tipo ferropénica por ahí ¿por qué? porque en una anemia ferropénica sería microcítrica y acá los glóbulos rojos están grandes tenemos a la HBGM y a la CHBGM elevados esto significa que tiene una anemia que probablemente hasta ahí puede ser de tipo hemolítica porque también en los exámenes anteriores hemos visto que probablemente sea algo autoinmunitario podría ser una anemia hemolítica autoinmune pero a partir de aquí vemos que ya el DHL está aumentado que es por causa de la anemia la esferritina está aumentada que es por el daño hepático que está teniendo el paciente por lo tanto de alguna u otra manera va a ver algún tipo de insuficiencia en el hierro y al ver que el paciente tiene enlace anticélulas parietales con 49.3 y positivo más 15 asociando estos niveles de vitamina B12 con la insuficiencia de hierro y los exámenes anteriores llegamos a la conclusión que lo que el paciente está teniendo es una anemia megaloblástica vemos que la transferrina está normal tiene 218 del rango que es de 204 hasta 360 vemos que la esferritina está elevada tiene 964.5 nanogramos sobre mililitros de lo cual lo normal es de 2 hasta 300 el paciente tiene un indicador muy elevado el ácido fólico encontramos en un rango normal las hormonas tiroideas aquí dice que está normal pero vamos a ver que en el T4L está elevado la urea también se encuentra elevada y la albúmina se encuentra normal hasta esta parte de acá bueno vemos que la ferritina está elevado que lo asociamos a esa enfermedad a ese tipo de problema que tiene en el hígado que está dando la insuficiencia en el hierro la urea también está elevada obviamente por alguna enfermedad hepática que está teniendo y vemos que el paciente está cursando con un hipotiroidismo y hasta ese momento nosotros nos planteamos como unos exámenes complementarios para dar un diagnóstico más certero un examen de TSH para saber si el hipotiroidismo es primario o secundario de todas maneras si ya sabemos esto pues no dejar pasar al paciente sino abarcarlo de forma completa estamos 100% seguros que es una anemia megaloblástica pero de todas maneras haríamos un examen COMS para saber si es una anemia hemolítica megaloblástica para estar 100% seguros de lo cual si llegamos a la conclusión que es una megaloblástica en la interpretación diagnóstica las causas las asociamos a una mala alimentación principalmente es por la destrucción de células parietales que el paciente está cursando por todo este cuadro clínico también se podría asociar la edad y algún tipo de enfermedad que el paciente haya tenido pues los síntomas se van a ver claramente una ectericia al tener niveles tan bajos de hemoglobina va a haber debilidad cansancio frialdad y lo que nosotros sospechamos y damos como diagnóstico es que el paciente está cursando con una anemia megaloblástica por destrucción de las células parietales también tenemos una falla renal y también sospechamos que el paciente pueda tener COVID-19 ¿por qué? porque tenemos dos marcadores infecciosos muy elevados el LDH y la ferritina que se encuentra pues muy elevado y nosotros en este caso sugerimos que se pueda hacer una prueba molecular de COVID-19 también para de alguna manera pues abarcar al paciente de forma completa este sería nuestro diagnóstico doctor que el paciente está cursando con una anemia megaloblástica por destrucción de las células parietales eso sería todo doctor muchas gracias es una anemia agroblástica y ahí tendríamos que ver ¿no? hay pobre destrucción hay una producción baja hay destrucción cuestión de hemólisis etcétera o es por pérdida ¿no? y uno se pone a pensar a veces esto y tenemos ahí no solamente anemia sino también tenemos trombocitopenia y el resto del cuadro que nos menciona ahí uno se pone a pensar primero ¿por qué le piden tiroides? la biomea está mencionando de que hay una ¿por qué le piden la tiroides? no lo entiendo sí doctor porque vemos que la hormona tiroidea el T4L se encuentra elevado eso nos indicaría que el paciente tiene un hipotiroidismo y para abarcarlo de forma mucho más completa hacerle un examen del TSH doctor para saber si el hipotiroidismo que tiene es primario o secundario y poder tratar al paciente en ese caso tiene una situación libre y supuestamente estamos hablando de un problema tiroideo y hay ahorita hay un compromiso que nos está mencionando nosotros por ejemplo bien puede ser un problema tiroideo pero que implica la anemia trombocitopenia y todo eso sí doctor bueno por todo lo que el paciente tiene que la anemia megaloblástica sí exactamente se está dando por la destrucción de las células parietales y posiblemente sea por la edad que el paciente tiene o haya tenido alguna enfermedad crónica que de falla hepática que está dando todo esto deficiencia de la B12 y de hierro también también posiblemente haya algún tipo de destrucción de los glóbulos rojos por eso vemos que también el paciente está con las plaquetas bajas y probablemente pueda dar también hemorragias espontáneas pero lo que llegamos a la conclusión es que está teniendo una destrucción de las células parietales que le está originando todo este cuadro al paciente una de las cosas que se relaciona con estas enfermedades porque estamos hablando del caso ¿no es cierto? es justamente la relación que hay con problemas tiroideos y los problemas también sobre todo en estos casos de pacientes ancianos o sea no es también hay posibilidades de gente joven dice pero generalmente las pruebas que se realicen es para diagnosticarlo ¿no? en primer lugar ¿hay una relación de tiroides con la anemia? sí ¿con este tipo de anemia? sí y se habla de que los problemas tiroideos autoinmunes pueden desarrollar un problema de anemia de dos tipos uno por la destrucción de las células parietales y otra es también porque hay anticuerpos con el factor impríncipe con dos aunque puede estos autoanticuerpos pueden generarse dicen a través de estas enfermedades autoinmunes la razón de que el médico lo ha pedido es porque le está sospechando de que hay un proceso ahí tiroideo autoinmune relacionado con la parte autoinmune del tipo hematológico en este caso y el tipo gástrico si hay relación inclusive se menciona en la literatura menciona que hay casi hasta un 90% no es una cosa rara dice enfermedades autoinmunes en el 90% están asociados a los anti los anti anticuerpos los autoanticuerpos anticuerpos anticélulas parietales principalmente y luego también al factor intrínseco entonces lo que está haciendo acá el caballero qué cosa está haciendo está hablando está tratando de hacer la relación entre un proceso tiroideo y en este caso de este tipo de anemia pero recuerden algo qué cosa trae en relación a esta anemia con estas células parietales atrofia gastro entonces esta anemia asociada a esta enfermedad inmune donde también está la autoglobina que también ustedes en este caso no lo han tocado que también está baja la vitamina B12 no solamente porque hay el límite de absorción la desigualdosa láctea que están refiriendo también que hay una anemia tipo hemolítica ¿no es cierto? y que hubieran podido por lo menos ustedes de cún hubieran solicitado también ustedes nuevamente el hemograma certificar de todas maneras esto del problema tiroideo y lo que estamos enfrentando nosotros con esta particularidad de tener el cuerpo contra las células parietales y probablemente también con el factor implínsico es la relación de tiroiditis autoinmune que puede ser cualquiera hasta una tiroiditis de Hashimoto más una anemia perniciosa eso es lo que está refiriendo ¿por qué? inclusive a lo que anemia trombocitopenia hasta leucopenia también inclusive se menciona también en estos casos entonces a esto tenemos que llegar y acá está leucocito 3000 entonces tiene la triada es una anemia perniciosa probablemente el compromiso sea también autoinmune por la tiroide eso no se ha fijado solamente acá se ha llevado la parte lo podemos decir el tipo hematológica con esta anemia autoinmune es una anemia perniciosa ok las células parietales es el diagnóstico recuerden eso si hay los anticuerpos de células parietales diagnósticos de una anemia perniciosa o hubieran hecho una una endoscopía si ahí hubieran visto la atrofia de este caso que eso es lo que ocurre y también en algunos casos le piden los anticuerpos contra el factor implíncipe que también circula en muchos pacientes también en este tipo ok es una anemia perniciosa relacionada a un probable como acá no ha sido muy claro definitivamente en los exámenes pero es muy probable sea un problema tiroideo de tus muntas ok gracias Joel y compañero el último grupo este sí bien buenas noches con todos continuando con la exposición ahora el grupo 4 va a desarrollar el último examen de laboratorio tenemos a una paciente de 63 años de sexo femenino a la que se le realizó tres pruebas la prueba de proteína C reactiva factor reumatoideo y la velocidad de sedimentación globular comenzando con la proteína C reactiva este va a ser un reactante de fase aguda producida en el hígado con una vida media de 19 horas se usa como método directo en la estimación de procesos inflamatorios ya que suele aumentar de manera aguda en infecciones virales o bacterianas pero también en procesos inflamatorios crónicos como en enfermedades del tejido conectivo como en la artritis reumatoide o lupus también se usa como un indicador de inflamación precoz y su disminución nos puede indicar buena respuesta al tratamiento bien a nuestro paciente se le tomó en tres oportunidades la proteína C reactiva en las tres oportunidades estuvo los valores por encima del rango de referencia que nos dan que es de 0.010 a 5 miligramos por litro en la primera toma se obtuvo un resultado de 129.36 a la segunda 48.25 y en la última 83.80 pero hay que tener en cuenta que estas tomas entre la primera y la segunda toma hubo un rango de 20 días y entre la segunda y la tercera fueron en 10 meses así que esto nos puede indicar un proceso inflamatorio crónico pero con esta prueba no podemos explicar la causa ni el lugar de la infección la otra prueba que se le realizó fue la velocidad de sedimentación globular bueno esto es la sedimentación de los eritrocitos en una muestra de sangre con anticoagulante en un tiempo determinado es una prueba muy utilizada ya que es de bajo costo y nos informa de una respuesta de falsa aguda en procesos infecciosos o inflamatorios para determinar la velocidad de sedimentación globular se puede hacer de diferentes formas puede ser de manera manual mediante el método de Westergren o Wintrow o de manera automática esto va a depender de cada laboratorio pero cuál es la utilidad de la velocidad de sedimentación globular bien en todo proceso inflamatorio va a haber un aumento en la concentración en el plasma de diversas proteínas que son conocidas como proteínas reactivas o reactantes de fase aguda la presencia de estas proteínas en el plasma durante los episodios de inflamación provoca un cambio en la carga de la superficie de los hematíes que tienden a sedimentar con mayor rapidez cuáles son las causas de un aumento de la velocidad de sedimentación globular bueno puede ser por macrocitosis por aglutininas por aumento de globulinas por fiebre y obesidad extrema aumentos de colesterol fallo renal embarazo infecciones inflamaciones neoplasias y entre las causas de su disminución está las polisitemias de etanocitosis esperocitosis leucocitosis hipotermia paquexia ingestión de aspirina y aines a nuestra paciente se le tomó tres oportunidades también en las tres estuvieron por encima de los rangos de referencia de uno a veinte milímetros por hora aquí también se ve que el aumento se da un largo periodo de tiempo por lo que nos estaría indicando también un proceso inflamatorio crónico pero todavía no podríamos determinar la causa exacta por lo que nos faltaría analizar el último examen que es el factor reumatoide esta es una prueba que se hace para diagnosticar principalmente artritis reumatoide ya que en estos pacientes el 80% presenta títulos positivos para este factor pero hay un 20% que no lo presenta por lo que una prueba negativa no excluye el diagnóstico de artritis reumatoide también hay casos en los que los valores pueden estar ligeramente elevados como en personas de edad avanzada el factor reumatoide no va a ser un marcador útil para ver la evolución de la enfermedad ya que no desaparecen pacientes que experimentan remisión de los síntomas además de su elevación en la artritis reumatoide este marcador también puede elevarse en otros trastornos autoinmunitarios como en lupus síndrome de Sjogren en la esclerodermia y también en infecciones virales crónicas en tuberculosis en dermatomiocitis en leucemia cirrosis sífilis o enfermedades renales bueno el examen de nuestra paciente se le tomó en dos oportunidades con casi un año de diferencia dando como resultado valores por encima de los rangos normales en las dos oportunidades la primera toma nos dio un resultado de 543 en el 2019 y en el 2020 nos dio un resultado de 292 en los casos altos bueno si bien es cierto como se dijo este marcador se encuentra elevado principalmente en la artritis reumatoide pero también en otras enfermedades por eso es importante hacer el diagnóstico diferencial principalmente con otros trastornos optimones como lupus y 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 lupus bueno con todos los datos de la proteína C-reactiva de la velocidad de sedimentación globular aumentados que nos indican una inflamación crónica y el resultado del factor reumatoide también muy alegado además que se trata de una paciente de edad avanzada y de sexo femenino lo cual es un factor de riesgo para padecer justamente nuestro diagnóstico presuntivo que sería la artritis reumatoide hablando un poco más de esta patología esta va a ser una enfermedad inflamatoria crónica de origen desconocido que se caracteriza por una poliartritis simétrica y periférica que ocasiona destrucción a nivel oso y a nivel del cartílogo articular que si no se trata de manera adecuada puede evolucionar hasta una incapacidad funcional pero también nos puede dar manifestaciones extraarticulares como fatiga no de los acutáneos afectación pulmonar carditis vasculitis y anomalías hematológicas en una revisión sistemática sobre la incidencia y prevalencia de la artritis reumatoide se muestra la variabilidad de los resultados obtenidos por diversos estudios a escala mundial se ve que va a haber una mayor prevalencia en las mujeres ya que 3 de cada 4 personas con artritis reumatoide son mujeres y en países desarrollados en el caso del Perú se encuentra una prevalencia de 0.6% para el diagnóstico se usan los criterios dados por el Colegio Estadounidense de Aromatología y la Liga Europea contra el Aromatismo del 2010 en los que vamos a tener 4 ítems primero se toma en cuenta el número y lugar de afectación articular este criterio es más importante ya que va a decir 5 puntos luego también se ven anomalías serológicas como el factor aromatoide y la anti-CPP también elevación de rectantes de fase aguda como el PCR y el aumento de velocidad de segmentación globular y la duración de los síntomas en menor a 6 semanas y mayor a 6 semanas bueno como pruebas complementarias para nuestro diagnóstico está en primer lugar los anticuerpos antipetidociclicos citrobinado van a tener una sensibilidad para el diagnóstico de la artritis reumatoide similar al factor reumatoide pero va a tener una mayor especificidad también es importante pedir los anticuerpos antinducleares ya que un ANA negativo nos ayudaría a excluir lupus u otras enfermedades reumáticas sistemas pero los ANAs pueden ser positivos hasta en un tercio de los pacientes con artritis reumatoide en pacientes con ANA positivo se debería pedir también antidnea de doble cadena y antiesmit ya que estos van a tener una alta especificidad para el lupus también pedir un hemograma completo con recuento de plaquetas ya que en pacientes con artritis reumatoide se suele encontrar anemia y trombocitosis consistente con una inflamación crónica y eso sería todo gracias doctor Monsal está escuchando esto es histórico ya tiene diagnóstico el paciente es una artritis reumatoidea no estamos evaluando un diagnóstico por eso justamente al comienzo decía es un histórico histórico significa que yo le hago un proceso a un paciente por ejemplo puedo tener un hemograma a una persona que ha tenido estado en UCI entonces viene a hacer su control al mes entonces le digo quiero saber su histórico del paciente me enseñan a lo anterior de esa forma puedo decir hoy estoy aumentando la morbina estamos bien etcétera va al médico ustedes tienen ahí los tres elementos que son de valoración del reumatoidea tiene un PCR tiene un factor de maturio y una velocidad si han visto la fecha hay un PCR del día 21 139 un factor de maturio de 543 el día mismo 21 y una velocidad 95 el mismo día 21 y antes hemos comentado ¿no es cierto? ustedes tienen y podemos nosotros referir esto ¿no? ¿para qué utiliza el PCR en este caso el médico? en primer lugar estos son valores que se le hace al paciente que ya están establecidos en su diagnóstico y son ancianos y sabemos nosotros que el PCR es un estimulante ya lo hemos mencionado antes cuando mencionamos que tiene que ver necesariamente con la inflamación activa y la estimulación del complemento la cinterleuquina para que haya entonces aquí el PCR nos está mencionando que está en la crisis tenemos un factor de maturio que nos está mencionando por la cantidad que está dando en ese momento día 20 está dando ¿qué cosa? manifestaciones extractivulares ¿ok? y también lógico está hablando de que esto se está rebasando ¿no es cierto? está dando ya otro tipo de problema incluso que acá no está la cifulina ¿no? no estamos haciendo diagnóstico y hay acá hay una evolución y tenemos la BSG que también hemos mencionado antes que nos implica también una progresión amplificación inflamatoria estas elementos y sobre todo la BSG son índices de enfermedad en el anciano y tiene que ver inclusive que esto se está rebasando ¿no? aparte de la lesión aparte del daño aparte de los problemas eh problemas eh degenerativos extra articulares etcétera está hablando que también está yendo a una situación de masculitis ¿no es cierto? porque eso es importante eso es una cosa terrible y que el BSG también está diciendo que las molestias osteoarticulares del paciente persisten están mal o sea hay un proceso inflamatorio con rigidez que debe ser una de las cosas que pero ahora lo siente persiste no ha cambiado etcétera ese paciente y luego puede tener también otras manifestaciones arteriales ¿no? se menciona también hay cefaleas etcétera hay claudicación hay hay un proceso netamente agudo en la primera etapa luego viene la segunda tiene PCR 48 no no se toma eh factor hematoidea sino si se toma el 48 la BSG está en 75 ¿a qué no está diciendo? está diciéndole que el médico está dándole un tratamiento más adecuado está calmando las molestias osteoarticulares está apaciguando la inflamación está entre comillas deteniendo el proceso degenerativo lesional etcétera y se le pide posteriormente el factor hematoideo y el factor hematoideo también está casi en la mitad ¿ok? ahora está tratando de calmar también las manifestaciones extra-tipulares que no procedan a un problema no solamente masculíquico es gravísimo no solamente este problema sino también el problema respiratorio una perifarditis problemas cardíacos etcétera está atenuando esa parte y eso es lo que tenemos que ver nosotros aquí con esto en términos muy simples ¿no? por eso hay que mirar que individualmente podemos decir esta inflamación esto en el paciente lo que está haciendo y al final una de las finales fue el mes de julio la única la velocidad de segmentación global baja a 63 ¿qué está diciendo? que está atenuando toda la parte inflamatoria aguda etcétera del paciente aparentemente lo que está haciendo es adecuado en el tratamiento porque si el factor rematoideo y el PCR estuvieran persistemente altos y mira una de las cosas el PCR comienza otra vez a subir significa que hasta ese momento el tratamiento que le está dando el médico no es el adecuado hay que hacer un tratamiento más agresivo porque si persista subir el PCR más todavía está hablando fracaso en los tratamientos eso es lo que está refiriendo en estos en estos exámenes puntuales que está hablando el paciente entonces en la primera etapa la budeza daño gravedad y está hablando de lesiones extraarticulares etcétera y destrucción eso es lo que y luego cuando comienza dar las otras se está hablando de que el tratamiento está apaciguando esa etapa aguda está evitando mayores complicaciones que no suba como ya respiratorio cardíaco etcétera pero si es preocupante la última de ese PCR de 48 subes a 83 parece que algo del tratamiento y eso sí definitivamente el médico tiene que verlo le está anunciando que el tratamiento no es el adecuado esas son las cosas que ustedes tienen que redondear con el trabajo los históricos para todos son ya pacientes diagnosticados solamente estamos tratando de ver evaluando el estado del paciente el tratamiento adecuado y la respuesta del paciente si esto no va a la gravedad se continúa en este caso eso es lo que tenemos que ver en este caso ese tipo de patologías ok bueno esto nos nos sirve a todos le digo a todos tenemos que aprender esto porque es importantísimo esto es parte de lo que van a ver ustedes frecuente no necesariamente vayan de frente en emergencia reciben porque hay un problema articular allá va a rematólogos no lo van a hacer lo que tienen que hacer es solucionar al paciente un buen antiinflamatorio y ahí comenzar a mirar problemas renal etcétera tomar todas esas condiciones pero acá es evaluarlo ustedes van a hacer eso lo mismo con sus pacientes cuando van a ver a ir a la consulta y que algunos van a repetir inclusive estar no solamente en la emergencia en los mismos hospitales van a repetir entonces uno comienza a mirar y dice pues está repitiendo el cuadro y esta medicina no le dio resultado ¿no? eso es lo que tenemos que hacer es lo que tienen que hacer ustedes con este tipo de análisis que son realmente interesantísimos y eso es lo que gracias a Dios que nos colaboramos los especialistas en esto ¿no? porque son exámenes muy frecuentes pedidos ¿ok? y es un diagnóstico interesante también ok creo que no falta nadie ¿no? ¿no? ¿sí? o sea no no sí entonces lo que estamos haciendo nuevamente les digo ¿no? traten de mirar todo esto porque esto es es el tema ¿no? lo que hemos hablado también aparte de teoría en la práctica un examen un examen un paciente no son traguados por si acaso algunos ha habido algunos errores ahí de transcripción no de nosotros sino así estaba y yo te he querido subsanarle sobre todo en la anterior pero ya no he podido borrar algunas cosas ¿no? pero esto es diagnóstico ¿hagan tenido ustedes un glucus? ¿han tenido artritis reumatoidea han tenido los elementos de control y han tenido ustedes una niña perniciosa con un compromiso inmunológico probable de una tiroides y lo más frecuente una tiroides de cachemol eso ya es otro punto de cantar miren todo lo que está pasando ven ustedes todas las alteraciones ¿no? y eso es lo que tenemos que aprender cada uno de nosotros ¿ok? reafirmar lo que ya tenemos y luego juntarlo no desgregarlo hay que juntar todo y se dan cuenta hay una cosa interesante cuando para terminar y eso se lo dije a los que han hecho la parte primaria ¿no? que es acerca del lupus cuando ustedes encuentren son cinco pruebas encuentran tres ya tienen un diagnóstico probable porque no hay diagnóstico definitivo probable y luego el resto puede juntarse con un artritis con un sobre en un esclerodermia etcétera hasta un síndrome antifoculipídico ¿no? que también hay y eso es gravísimo y es un lupus entonces al final no hay no hay una enfermedad pura inclusive hasta en lo que ustedes están acá en esto de esta evaluación de estos elementos también que han visto pueden verlo en otras patologías hasta en el caso de la anemia por ejemplo perniciosa pueden verlo hasta en trombocitopenia idiopática autoinmune toda enfermedad autoinmune y eso es lo que menciona sobre todo hablando de personas ancianas la afectación va a ser a nivel digestivo hay una relación muy muy agregada y a veces pensamos que por otra cosa y luego la evaluación no se olviden esto esta situación de histórico ya no es ya no es para hacer diagnóstico y eso vuelvo a repetirlo es para evaluar si la enfermedad es agresiva si la enfermedad ha respondido al tratamiento y si la enfermedad definitivamente no ha respondido al tratamiento e inclusive podemos ya valorar otros niveles ¿no? de manejo porque acá ya cuando ven ustedes los otros elementos tanto el factor rematoidido que sube y el PCR sobre todo estamos hablando que se ha hecho más sistémico ¿no? una enfermedad no solamente a nivel de articular y podemos ver todo eso ¿no? toda esa mezcla de análisis que podemos nosotros también tener en cuenta ¿ok? no sé si habrá alguna pregunta estoy subiendo Melisa mañana pues estoy revisando los exámenes que nos corresponde ver el sepsis que también es importante el consejo es ya no remarquen donde se encuentran vayan de frente al diagnóstico o sea si vemos una velocidad decimos que este por la esto no ya vayan al paciente porque como les digo algunas van a ser bastante floridos en análisis a veces nos nos diluimos en cosas que son que son también posibles ¿no? pero la idea es ir y manejar el problema de diagnóstico del paciente que se le está entregando eso es lo mejor el resto es esperar nada más ¿ok? bueno entonces nos vemos la próxima semana no sé si alguna consulta pregunta algo no entonces nos vemos Felisa la próxima semana con bueno no hay pregunta buenas noches gracias doctor todo claro no se preocupe